La división de poderes en Venezuela ha quedado reducida a una partida de ajedrez entre el poder ejecutivo, dominado por el chavismo, y el legislativo, en manos de la coalición de partidos opositores, la MUT. Ambos pugnan por controlar el poder judicial. El último movimiento de la oposición ha sido nombrar en el Parlamento a 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo, que este viernes juraron su cargo ante los diputados de la Asamblea Nacional. La mayoría parlamentaria considera que el Supremo está al servicio del chavismo y no del pueblo venezolano. Una justicia que sea amarilla, azul y roja como nuestra bandera, sin colores políticos, y donde todos los venezolanos seamos iguales frente a la ley. Donde todos los venezolanos tengamos la misma dignidad frente a la ley. La oposición considera legítimo y un deber nacional nombrar nuevos jueces, ya que los actuales fueron elegidos por el chavismo días antes de que los diputados de la Asamblea Nacional tomasen posesión de su cargo. Es un paso hacia la construcción de la nueva historia, la historia de una Venezuela que mire no hacia la política, sino hacia la justicia, hacia la aplicación de las normas, no hacia los privilegios de unos, sino hacia lo que es el bien común de todos. Desde el oficialismo se considera que la oposición trata de crear un Estado paralelo. El Supremo no reconoce las decisiones del Parlamento venezolano y considera que con este nombramiento se está cometiendo un delito de usurpación de funciones que debe tener consecuencias. Ante los actos declarados nulos, de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. Pero la seguridad y la paz son precisamente las mayores sacrificadas. La Fiscalía General de Venezuela confirmó la muerte de tres personas durante la pasada jornada de huelga general. En casi cuatro meses de protestas continuas, al menos 100 personas perdieron la vida. Los heridos y detenidos se cuentan ya por centenares.